El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos La multiplicación de los panes Aparece en la primera lectura Cuando Eliseo Da de comer a 100 personas Con pocas cosas Y lo da pero Y en el Evangelio aparece Cuando Jesús obviamente Multiplica los 5 panes De este niño Para 5.000 personas Nos llama la atención Inicialmente La situación de la gente Con Eliseo están los criados Los que no contaban mucho En las familias Los que no tenían la misma Dignidad de hijos Con Jesús está la gente Que ha venido a Él Porque ha visto sus signos Sanar a los enfermos Expulsar a los demonios Es la gente que ha escuchado Sus palabras llenas de esperanza Eran como ovejas Sin pastor Lo hemos escuchado En esta afirmación Hace dos domingos Es un pueblo Como dice el Papa Francisco Que viene cargando La vida y el futuro De la gente Con sus motivos de alegría Con sus esperanzas Con el trabajo Realizado por sus manos Pero también cargando Sobre sus hombros Dice el Papa Francisco Desilusiones Tristezas Amarguras La injusticia Que parece no detenerse Y las cicatrices De una justicia No realizada Una reflexión más Se nos viene Es dictada Por las actitudes Mismas De Jesús En este contexto Dice el Evangelio Levanta sus ojos Y mira A la muchedumbre Él no cierra los ojos Y a los suyos Les da una mirada De compasión De profunda preocupación Con todos aquellos Que lo buscan Una mirada Una mirada Diría Sensible Ante los problemas Que vivían diariamente Es la preocupación Por los pobres De ayer Y de hoy Por las víctimas De la violencia Familiar Y social Por los que sufren Las arbitrariedades De la justicia No podemos Aquí queridos hermanos No mencionar La situación De nuestros hermanos De Potosí Más allá De los análisis Políticos Sociales O partidarios Más allá De todo esto No olvidemos Que detrás De todo eso Hay familias Hay trabajadores Hay niños Hay mujeres Que por más Que se dilate El conflicto Más sufren Siempre Papa Francisco Nos ha exhortado Al diálogo A construir puentes No muros Como iglesia Pedimos A las partes Que depongan Actitudes Intransigentes Acciones Y discursos Violentos Con esas actitudes Los problemas Van creciendo Hasta convertirse En una avalancha Que todo Lo arrasa Que todo Lo lleva A la ruina En cambio Es importante Buscar entre todos Metas comunes Valores compartidos Ideales Que ayuden A levantar La mirada Más allá De los horizontes Particulares Son frases Del Papa Francisco En nuestra Catedral de la Paz Otra actitud De Jesús Además De esta mirada Misericordiosa Misericordiosa Es provocar Estimular La corresponsabilidad De los suyos De los apóstoles ¿Con qué compraremos Pan Para toda esa gente? La tentación Inmediata Es refugiarse En los números En las estadísticas En la impotencia Personal Para justificar Nuestro Lavarnos Las manos Al estilo De Pilato Doscientos Doscientos Denarios De pan No bastarían Para dar Un trozo De pan A toda esta gente Pero el camino Es otro Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes Y unos pescaditos El muchacho Es el discípulo Que ya entra En la lógica Del reino Del padre Anunciado Por Jesús Es el camino De la solidaridad Del compartir Del dar Desde nuestra Pobreza No hay que ser ricos Para ser solidarios Los pobres Por experimentar Muchas veces Las carencias Las necesidades Lo son con sus hermanos Jesús A recibir Este gesto De este jovencito No solo Recibe El gesto De su desprendimiento Sino que lo valora Lo engrandece Lo multiplica Toma un poco de pan Y lo parte Toma los peces Los bendice Y entrega todo Para que los discípulos Los compartan Con los demás Y el pan partido Llega A todos Con tal abundancia Que se le cogen Doce canastos De las sobras Es el milagro De la solidaridad El pan La comida La bendición Llega a todos Y hay también Para los que No están ahí presentes Nadie está excluido Del banquete De la vida nueva Que Jesús Nos ha adquirido Con su muerte Y resurrección Una tercera reflexión Querida comunidad En el Evangelio de Juan La multiplicación De los panes Hace referencia A la Eucaristía Y su relación Con la vida Nuestra Con las palabras Los gestos Y esto están Con las palabras De Jesús Tomó los panes Los partió Los bendijo Y los dio a la gente Jesús tomó los panes Tomó en sus manos El trabajo De los padres Del muchacho Su preocupación Y cariño Por el viaje Que este jovencito Iba a emprender Los panes Son el signo Del amor De Dios Providente Que a través Del trabajo De los padres Se hace gracia Y bendición Para el hijo En estos panes Que ofrecemos También nosotros Está toda nuestra vida Los esfuerzos Los logros Los fracasos Los anhelos De una vida mejor Pero también El hambre Y la pobreza De nuestros hermanos Cuando presentamos El pan En la mesa Del altar Todo eso Estamos trayendo Acá Y toda esta vida Dios la bendice Bendijo los panes Así comenta Este gesto El Papa Francisco Jesús bendice Al Padre Que está en los cielos Sabe Que estos dones Son Un regalo De Dios Que toda esta vida Es fruto Del amor Misericordioso Es reconocer Siempre Que nuestra vida Es un don Un regalo Que puesto En las manos De Cristo Adquiere Una fuerza De multiplicación Nuestro Padre No nos quita nada Todo Lo multiplica Las palabras De Francisco Nuestra vida Un don Un don De Dios Un Dios Que si manejado Con agradecimiento No solo No se queda Encerrado Sino que dado A los demás Se multiplica Y es gracia Y es alegría Para nuestros hermanos Nos repartió Estos dones Jesús a la gente La Eucaristía La acción de gracias Tiene su culmen En el compartir En la entrega A nuestros hermanos El cuerpo de Cristo Es dado A cada uno De nosotros Esta mañana Nos acercaremos A la comunión Para que seamos Uno En Cristo Pero al mismo tiempo Para que seamos Parte del cuerpo Místico De Cristo Que es nuestra Comunidad Que es la iglesia El cuerpo de Cristo Nos une a él Y nos Y nos une también A nuestra Comunidad En este sentido Entonces Fíjense La Eucaristía Que celebramos Cada domingo Tiene una componente Fuerte de misión Así como Jesús Con sus manos Repartió el pan A las cinco mil personas El pan de la palabra El pan verdadero Para saciar el hambre Así hoy Nos toca a nosotros Ir al encuentro De nuestros hermanos Para compartir con ellos La alegría Del evangelio Pero al mismo tiempo Para construir juntos La alegría De la vida Y que esta alegría Sea fruto de la justicia Sea fruto de la dignidad Para todos De la fraternidad Y solidaridad De manera especial Con los más pobres Y necesitados Querida comunidad Cada domingo Participamos De la Eucaristía Que es memoria De la última cena Del Señor Memoria de su muerte Memoria de su resurrección Es la celebración Donde Jesús Constantemente Toma Sobre sí La vida De la humanidad De cada uno de nosotros Aquí Jesús Bendice Nuestra vida La hace don Y la entrega Al Padre Y a los demás Y así como Jesús Supo saciar El hambre material Y supo también Preocuparse Por satisfacer El hambre espiritual Así nosotros Tenemos que ser capaces De saciar El hambre Humana Y el hambre espiritual De nuestros hermanos Esto necesita De los demás Necesita Del intercambio Del encuentro De una solidar real Que sea capaz De entrar En la lógica Del amor Bendecir Y entregar En la lógica Del amor Otra vez Son palabras Hermosas De nuestro Papa Francisco Cerrando esta reflexión Queridos hermanos Al salir De esta Eucaristía Hoy Busquemos prolongar Con nuestras familias Con nuestros hermanos Lo que aquí Estamos viviendo Es decir El pan de la palabra Y el pan Que es el cuerpo de Cristo Pan de vida eterna Para que también Nosotros seamos Fuente de alegría Para con nuestros hermanos Así sea El pan de la palabra